Más de 27 alcaldes del Departamento del Tolima y su gobernador recibieron el portafolio del sector trabajo en materia de pensiones, empleo, subsidio familiar, organizaciones solidarias y formación para el trabajo del SENA. El SENA en el 2010 estaba planteando que de cada 100 estudiantes, aprendices, solamente se empleaban 25. Hoy el SENA de cada, nos propusimos que en el 2015 tuviéramos 55 de cada 100. Hemos llegado, ya ha llegado a su dirección del SENA a 65, cuando la meta para el 2018 es 75. Ese es el centro de la atención y creo que nos ha ido supremamente bien en relación con eso. El primer mandatario de la ciudad de Ibagué resaltó su interés para que los estudiantes de colegio se articulen con los programas de educación media que oferta la entidad. Iniciar a los niños en el noveno, décimo y undécimo, para que cuando terminen su bachillerato se les entrega un título de bachillerato, pero el SENA les entrega inmediatamente un título de técnico. O sea, la posibilidad de que estos jóvenes aprendan un oficio y tengan una posibilidad para la vida. Asimismo, el alcalde promoverá la creación de nuevas empresas para la ciudad en compañía del Fondo Emprender del SENA. Nosotros estaríamos dispuestos a cofinanciar todos estos emprendimientos, depositar mil, dos mil millones de pesos de garantía en el Banco Agrario y que el Banco Agrario dé capital semilla a todos estos proyectos de jóvenes que están saliendo del SENA para que entonces, y de los colegios para que los muchachos puedan tener la posibilidad de crear su propio trabajo, generar su propio trabajo y su propia empresa. Tenemos el Fondo Emprender, lo que hoy tenemos es entre 40 y 108 millones de pesos y lo que dijo el alcalde es la fórmula. Él pone un peso, nosotros podemos poner otro peso. Podemos hacer una oferta focalizada en el departamento del Tolima, asociarnos con el gobernador, con algunos alcaldes, poner un fondo común, nosotros ponemos otra plata y la meta sería crear empresa que genere empleo a través de ese emprendimiento. Actualmente los tolimenses cuentan con cerca de 13 mil cupos para formación tecnológica, 28 mil en programas técnicos y 648 mil en formación complementaria. Actualmente los tolimenses cuentan con cerca de 13 mil en programas técnicas, 200 mil en programas técnicas,